Hola amigos de Atene Ya, el día de hoy vamos a ver cómo dibujar los bordes de una tabla. Para ello, seleccionamos el rango de celdas con clic sostenido y vamos acá a la parte de inicio y donde dice fuente buscamos la cuadrícula. En la cuadrícula vemos la opción de bordes. Al dar clic buscamos el tipo de borde que deseamos, por ejemplo, podemos poner bordes solo al exterior del rango de celdas y nos quedaría de la siguiente forma. O podemos ponerle bordes a todo, entonces todos los bordes. Aquí ya veremos cómo nos quedó la tabla con bordes. Vamos a quitar todos los bordes nuevamente. Aquí en Bordes, decimos un borde. Otra de las versiones es seleccionar y dar el botón derecho del mouse. Clic en formato de celdas, nos aparece esta ventana donde debemos dar clic en Bordes. En Bordes, seleccionamos el color, la va a dejar en negro y el tipo de borde que deseamos con el restador. O sea, damos clic acá en cada uno de los lados de la tabla que deseamos que aplique los bordes y damos a aceptar. Vemos que vamos a quedar dentro del bordes. Bueno amigos, ya aprendí ya. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y darle me gusta. No olviden suscribirse y darle me gusta a la canal para whichChr��는 de laheyAK color. No olviden suscribirse y darle me gusta a la canal.